¿Qué tal les pareció la casa de Dory? Espero que les haya quedado muy bien, así que déjenla de un ladito para continuar con el segundo tutorial que es Dory, Dory Bebé Y para la Dory Bebé vamos a utilizar los siguientes materiales Una bolita de unicel relativamente pequeña Esta es nuestra casita que ya la hicimos en la primera parte Así que si ustedes no han visto la primera parte de cómo hicimos este coral Los invito a que lo vean ahí en los sugeridos Y vamos a utilizar esta bolita que es mucho más pequeña de unicel Vamos a utilizar plastilina azul Morada, blanca, rosa, amarilla y negra Bien amigos, pues para comenzar vamos a hacer el cuerpo de Dory Pero vamos a utilizar esta bolita de unicel Vamos a hacer dos cortes Que como ustedes ven en la imagen Dory Realmente es como, como este, ovoidal No es realmente redonda, ¿no? Vamos a hacer dos cortes En forma de B Con nuestro cúter Tengan mucho cuidado si son peques por favor Pedir ayuda a algún adulto O otro corte Ya vieron, ¿sí? Como los, como lo hicimos Para que quede como un piquito aquí, ¿no? El arrecife de utilizar un encendedor Nada más para poder sellar un poco el unicel Y no se esté desboronando A forrar nuestra bolita de unicel con el color azul El piquito que hicimos ¿Se acuerdan? Esta parte del piquito es la parte delantera Y esta va a ser nuestra parte trasera Así que vamos a agregar un poquito más de plastilina azul Para esta parte de atrás Aquí ya la tenemos De tal forma que va a quedar como si fuera una gotita Viéndola así, es como una gotita De los ojos, estas dos, estas partes laterales Van a ser las partes de los ojitos Vamos a hacer, vamos a marcar la parte de los ojos Que va a ir aquí en los laterales Va a ser uno aquí Ticker, que es una bolita ¿No? Prácticamente Nos vamos a ayudar Si no tienen sticker Con su, con su, con el nudillo de su, de su dedo ¿No? Le pueden hacer también así el hoyito Y sirve de igual forma ¿Ya vieron? Hicimos las dos hendiduras Ok amigos, lo que vamos a hacer a continuación Es que con la plastilina negra Vamos a, vamos a marcar una línea en negro Por encima del lomo de Dori Miren, aquí están nuestros ojitos Calculamos que sea en la parte de arriba De arriba hacia acá Es una línea Es decir, así Acá hacemos un tubito Tratar de que si sea Un cuadrito Vamos, recuerden que siempre pueden ir midiendo primero Y después, este, colocando Miren Entonces van a ir Estamos aplicando color claro Sobre, un color oscuro Sobre un poco más claro Así que traten de no No agarrar bien toda la pieza Con mucha precaución Y si se fijan Se hace una especie de lomito En color negro Lo que vamos a hacer es la parte de la colita ¿Sí? Que también es en parte de color negro Son los dos laterales de Dori Vamos a hacer una bolita Vamos a presionar Hacer una especie de plaquita Una tortillita Así redondito Vean Y esta va a ir En un lado Sobre el otro De tal manera Que calculen ustedes Ya ven Que sean Que cubran los mismos espacios Ven Una bolita acá Otra bolita acá Y ya podemos Difuminar Recuerden de nuevo Incorporar con mucho cuidado Igual la parte de abajo No hay problema Igual acá Y aquí ya pueden difuminar Pueden ayudarse con su punta Para cerrar estos espacios Y vamos alisando Ya podemos hacer un piquito aquí No mucho Porque realmente Nos falta hacer la cola Pero esa la vamos a hacer después Para después Después Bueno Recuerden tener a la mano Un fragmento de plastilina blanca Para poder Este Limpiar un poco El color negro Y así se quede aquí En este color Y no en lo que vayamos A Este A utilizar En la otra figura Ya ven Se quita este exceso De plastilina negra Y ahora sí Que tiene unos detalles En azul Y esto es muy sencillo amigos Vamos a hacer una tirita En color azul Que debe de ir De De lo más delgado A algo Un poco más grueso Un poco más delgado acá Más grueso acá Vamos a comenzar Con lo más delgado En la parte De enfrente Como si fuera Como si fuera La nariz de Dory Entonces nos vamos De enfrente Hacia atrás Pegando 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 Entonces ya nada más Vamos incorporando Con nuestros dedos Vamos a ir aplanando Lo que vamos a querer Es que sea Así En forma de piquito En la parte de arriba Y lo que vamos a hacer Es que Si ustedes se fijan En la foto Este Dory tiene En la parte de la cresta De aquí atrás Tiene unas líneas En negro Entonces es más fácil De poner el fondo azul Y colocar Las líneas negras Hacemos varias líneas Como si fuéramos Dibujando ¿No? Como si fuéramos Pintando Tenemos varios pedacitos Y estos pedacitos Los vamos a ir Incorporando Así que está Y ya nada más Con la punta Pues vamos pegando Las vamos marcando Y las vamos pegando Ok amigos Ahora Para la parte de enfrente Para que marquemos La boquita Vamos a hacerle También la parte De la naricita ¿No? Entonces vamos a hacer Un tubito Por nada más No pasar a traer El color negro Porque si no Ensuciarían Marcarían las demás Marcarían la figura Bien Vean Ya marcamos Un frente Para poder hacer La boquita Vamos la marcamos Abrimos un poquito Ya ven Ya la tenemos Y ya una vez Que tengamos La hendidura ¿Sí? Vamos a incorporar Un poco de plastilina En color negro En la parte interior Es un detalle Que le da profundidad Por ejemplo A los huequitos ¿No? Ponerle el detallito Que tiene atrás En la colita Dori Como dos bolitas En azul De cada lado No se les olvide Ponérselas Dos bolitas En azul Muy bien Muy bien amigos Para las aletas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer dos gotitas En color azul Aquí ya tengo una adelantada Para poder apresurar el tutorial Pero miren Son dos gotitas De color azul Que son las aletas Que son las aletas laterales Ustedes calculan un poco el tamaño ¿No? Y una Mucho más grande Que es la parte De la colita En color negro Esta parte de aquí Ya la tenemos Una aleta Ya la tenemos Que debe de tener tres colores La azul La negra Y la amarilla Entonces Lo que vamos a hacer es Utilizar nuestra gotita De forma lateral Vamos a hacer dos tiritas En color amarillo Y una negra Dos plaquitas Y primero vamos a incorporar En la parte de en medio La de color negro Como lo ven ustedes aquí Estoy forrando Literalmente La amarilla Va a ir por encima De la negra Ligeramente No cerrando así Con las tijeras Le vamos cortando Los excedentes Lo presionamos Ligeramente Nada más tantito De un lado Después del otro Y ahora sí Las dos aletitas Laterales En la aleta mayor Nada más tiene dos colores Que sería la negra Y vamos a utilizar Una plaquita En color amarillo Nada más vamos incorporando Como ven aquí Lo vamos aquí pegando De tal forma Que nos van a quedar Así las tres gotitas Nada más La parte De la parte De la parte De atrás De la aleta De la colita No es toda la raya No Realmente nada más Es como de un poco De entre lo negro A lo amarillo Algo así Miren Presionamos Ya ven De tal forma Que vamos haciendo líneas Así Así quedarían Nuestras aletas Todavía no las vamos a poner Primero vamos a colocar los ojos Y al final Ponemos la sal Bien amigos Pues vamos a continuar Sé que es algo muy laborioso Pero la verdad Es que me encanta Sobre todo Ver bien los detalles Cuando hago estas figuras Ya tengo aquí Adelantado un poco De lo que vamos a hacer Con los ojitos Ya saben Dos bolitas blancas En plastilina blanca Lo más parecidos De tamaño Que ustedes puedan Antean blanca Después vamos a utilizar Plastilina morada Así Hacemos nuestra bolita Presionamos Calculamos Mismo tamaño Y la ponemos Vamos a apoyarnos aquí Muy suavecito Muy suavecito Para que se pueda Extender El ojo de Dory Tiene un efecto Muy bonito Entre el morado Y unas como Destellos de luz Esos destellitos Los podemos hacer Con plastilina rosa Vamos a agarrar Por aquí la tengo Nada más Una puntita Vean Y vamos a hacer Lo que yo llamo Un pintado Un difuminado En plastilina Miren Van agregando De a poquitos Todo alrededor Y después Vamos Difuminando Vamos Agregando A la misma Plastilina Como si estuviéramos Pintándola Y este mismo Efecto Amigos Lo pueden hacer También para otras cosas Y se ve Muy muy padre Miren Aquí quedamos Y ahora si Nuestra Nuestra pupila Que sería en color negrito Los ojitos Listos Y ahora si Vamos a incorporarlos Porque nos falta También un detalle Con los ojos Con el brillo De los ojos Pero primero Tenemos que Agregarlos ya A la figura Ojito De tal forma Que a la hora De colocar el ojito Fíjense Obviamente se va a ver Muy saltón Pero ahorita Lo vamos a colocar Vamos a tratar De presionar Ligeramente Nada más Suavecito Amigos Nada más como para Reafirmar bien la pieza Y no se nos vaya a caer Y el otro ojito Darle un redondel A los ojos Que sería como Sus párpados Y así ya no se va a ver Como que el ojo Muy saltón Porque si la vemos Así se ven muy saltón Sería como De esos peces Con ojos saltón Por la parte de abajo Como vemos aquí Y con la punta Nos vamos a encargar De sellar Todo el redondel Ven como le voy dando El redondel Y ya con la mano Podemos asegurar Cuando empieza Ven Ya no se ve tan ojona Y lo mismo van a hacer Con el otro ojito Amigos Bien amigos Pues miren Ya quedaron Ahora si Los parpaditos De Dory Ya no se ve tan ojona Pero aun así Todavía quedan Sus adorables Ojotes Verdad Ahora falta nada más Un detalle nada más En el que es El brillito De los ojos de Dory Que se hace Con una bolita Chiquita De plastilina blanca Y la ponemos En una orillita Vean Nuestro Casi casi terminada Casi al full Amigos Pero todavía nada más Nos falta Colocarle las aletas Pero para eso Primero nos vamos a apoyar Con un palito de madera Que no se si los dije Al principio Pero bueno Un palito de brochetita Amigos Ustedes tienen que calcular Lo siguiente Este nos va a ayudar Para obviamente Sostener a nuestra Dory Encima de nuestro coral Así que tienen que calcular El ancho del coral Prácticamente El ancho de la casa Un poquito El ancho de la casa Con el ancho de Dory La vamos a colocar En la parte de en medio Ya podemos ir manipulando a Dory Ya no la vamos a estar Manoseando tanto Se la pegamos Se la colocamos Con nuestras manitas Ceres Ahora si colocamos Vamos a ponerle aquí Una manita Una aletita Y la otra aletita Por acá Ya ven que es así como Sorprendida ¿No? Así Y ya las tenemos Si ustedes van a elegir En que parte de su coral Quieren que habite Dory Yo la voy a poner por acá Ok amigos ¡Tarán! ¡Listo! Así queda nuestra Dory Ya con su casita Hola Con su plantita Con su anémona Y toda ahí Bonita Con su casita Con su arena de playa Y demás Queridos amigos Y bueno Así es como queda Dory Este completamente Digamos como En natural Sin porcelanizador Pero Recuerden Yo lo aconsejar Yo aconsejaría Que sí Que se lo pusiera Porque el que hubiera Ustedes al principio Que es la grande Que hice No No le puse Porcelanizador Ni verniz Porque la quise dejar Un poco al natural A este sí le voy a poner Pero ahorita Tengo que dejarla Reposar Porque bueno La hemos estado Agarrando Y el calor Hace que la plastilina Se haga un poco Más aguadita Pero bueno Pueden Y deben Yo recomiendo Que porcelanicen Todo Incluso hasta la arenita Bueno en el caso de grava Que la grava Si la agarra En esta no creo Que la agarre Pero las conchas Todo Incluso este El foamy modelable Lo Lo Este Agarra muy bien No se preocupen Tanto el porcelanizador Como el barniz Lo agarra muy bien Así que no se preocupen Háganlo Si tienen Este Posibilidad De que los barnicen O que los porcelanicen Háganlo Si es la primera vez Que me ves Y no sabes De que diablos Estoy hablando Con lo de la porcelanizada O barnizada Te dejo en sugeridos O te recomiendo Que visites Mis demás tutoriales Donde hablo sobre Precisamente Los barnices Y porcelanizadores Que utilizo Para mis figuras Y que tengan Como mucho más Durabilidad Así quedan amigos Nuestras dos doris Aquí las tenemos Ya listas Ya con diferentes tonos Diferentes estilos Un poco Gracias amigos Espero que me sigan En mis redes sociales Por favor Si les gustó Este tutorial Estos tutoriales Like por favor Me ayudan muchísimo Compartan Y síganme En mi blog De Plastiabalinas Por supuesto En Instagram En Facebook Y en todo lo demás En todas las redes sociales Que tenemos Con Plastiabalinas Y bueno Pues eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo tutorial Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!